medial al cuadrado lumbar. Se encuentra el psoas mayor, que emerge de los procesos transversos, cuerpos vertebrales y discos intervertebrales desde T12 a L5. Discurre a través del ala del sacro, a través de la articulación sacroiliaca y a lo largo del estrecho superior de la pelvis. Antes de observar el curso del psoas mayor, se añade a la imagen su vecino cercano, el ilíaco. Aquí se muestra el músculo ilíaco que llena la fosa ilíaca. El ilíaco nace de esta ancha área en el ala del ilión. Aquí abajo, las fibras mediales del ilíaco y las fibras laterales del psoas mayor se unen, formando un solo vientre muscular conocido como iliozoas, que discurre por debajo del ligamento inguinal y pasa por detrás para insertarse aquí en el trocánter menor del fémur. A medida que se desvían hacia abajo y hacia adelante hacia el ligamento inguinal, los músculos psoas e ilíaco están cubiertos por esta capa de tejido conectivo denso, la fascia ilíaca, que conoceremos cuando observemos el ligamento inguinal. Aquí se muestra tan solo la parte inferior del mismo. La fascia ilíaca está cubierta, a su vez, por la membrana que tapiza la cavidad abdominal, el peritoneo. Aquí se muestra una vista previa del peritoneo. Lo analizaremos con más profundidad posteriormente en esta misma sección. Cuando se observa el abdomen, se tiende a ver el psoas y el ilíaco como estructuras estáticas, pero sin embargo tienen una función importante. Son los músculos principales de la flexión de la articulación coxal. Una vez observados los músculos individualmente, examinemos globalmente las estructuras que forman la pared abdominal posterior. Para ello, se añade el diafragma a la imagen. El profundo y elevado diafragma forma la parte más alta de la pared abdominal, no solo por detrás, sino alrededor. El diafragma realiza una división en forma de cúpula que separa la cavidad abdominal por debajo de la cavidad torácica arriba. Al fondo, la parte media de la pared abdominal posterior, formada por los cuerpos vertebrales, se continúa con la pared de la cavidad pélvica en el promontorio sacro, aquí. En cada lado, el psoas se levanta de los cuerpos vertebrales como un pilar. Los músculos ilíacos, con su fascia envolvente, forman una continuación de la pared abdominal posterior que se curva hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, terminando en el ligamento inguinal, aquí. Esta es la parte más inferior de la pared abdominal anterior. En esta disección, se han retirado todos los vasos sanguíneos y nervios, junto con casi todo el peritoneo. Se agregarán esas estructuras a la imagen más tarde en esta misma sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!